En algún momento me perdí, esto va a ser así, ya no voy a llegar a donde yo soñaba, ni encontrar a él que sí me amará. Pero la vida me ha enseñado que las cosas son así, que un día estás arriba, otro estás a un lado, otro abajo y que la rueda nunca para. Te había dado por vencido, desilusionado y confundido, lo que pasa es que no te había ya conocido. Tú me llegaste a mi vida, quemaste todo lo que pensaba, acomodaste lo que sobraba, sacaste el polvo que me sobraba. Pero llegaste a mi vida, quemaste todo lo que pensaba, te desaste la pasión, te volviste la ilusión, me hiciste más bello un favor, porque es que hoy quiero una nueva gente del amor. Como atarcavamos mi sufrir, ahora que estás en día, vuelvo a mi alegría, sueños que eran amor, que no te esperaban. Te había dado por vencido, desilusionado y confundido, lo que pasa es que no te había ya conocido. Tú me llegaste a mi vida, quemaste todo lo que pensaba, acomodaste lo que sobraba, sacaste el polvo que me sobraba. Tú me llegaste a mi vida, quemaste todo lo que pensaba, me quemaste la pasión, me devolviste la ilusión, me hiciste más bello un favor. Y dime tú, que me diste, que me hiciste, que me hiciste, a mi era fue que te bendiste, descantó tu corazón, tú me hiciste ser valiente, tú me hiciste ser mejor. Pero llegaste a mi vida, quemaste todo lo que pensaba, acomodaste lo que sobraba, sacaste el polvo que me sobraba. Pero llegaste a mi vida, quemaste todo lo que pensaba, quemaste la pasión, me devolviste la ilusión, me hiciste más bello un favor. Porque escribimos nuevamente el amor.